La primera cartera es una Calvin Klein, como podrán ver, y es así, esta es la primera cartera, muy bonita, miren, así es la primera cartera, y la segunda cartera que tengo es esta, muy fácil de combinar, y así se ve, por aquí tengo unas carteras más pequeñas, estas son como de colgar, miren, de ese color, son de varios colores, y esta una chiquita por aquí, así pequeñita, así, esta está otra chiquita, que es así, y esta está nueva todavía, no la he usado, esta es la etiqueta, así, y por aquí, paso por otra, que es una rosita con verde, esta me la regalaron, me la regalaron, está bien bonita, miren, así el estilo, y aquí tengo otra, que esta tampoco la he usado, de esta marca, no se logra muy bien, gracias, miren, muy bonita, y por aquí paso por otra, miren, este es como cafecita, y son de colgar, y casi el estilo que tengo, son de ese, como de puntitos, aquí paso por otra, miren, aquí paso por otra, miren, aquí paso por otra, miren, esta está muy bonita, y también de esta, tengo un color blanco, miren, es color blanco, estas así, las de goadedos, es así, las he usado mucho, son igual que esta, son una gazex, aquí, tengo esta rosita, miren, esto es una oso, miren, son muy bonitas mis carteritas y por aquí tengo otra rosadita es un rosadito bien bajito miren es una que es bien bonita por aquí tengo otra esta si es como si como de mano esta es como de mano más chiquita y por aquí paso a otras esta es una Calvin Clay miren así porque me gustan todas las carteras que son de me gustan las carteras que son de Calvin Clay miren miren así muy bonitas aquí tengo otra Calvin Clay este es un azulito que por cierto las carteras me gustan las carteras así under en Gracias.